¡Suscríbete al canal! Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. ¡Contáctenos! Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Un saludo con mucho gusto. Transmitiendo desde Solo Negocios para Solo Negocios Radio. 1300 de amplitud moderada a Radio Mexicana. Al igual que en nuestras noticias Radio Mexicana 1300 AM en Facebook Live. Solo Negocios en Facebook Live. Y Mef Ciudad Juárez. Y por supuesto, más tarde, la grabación de este programa en las diversas redes sociales que tenemos disponibles. Un saludo con mucho gusto. Mucha información que discutir. Que ha venido ocurriendo en estos días. Ahorita escuchábamos la entrevista que le decían al senador Pérez Cuellar sobre estos aspectos del grupo que quiere hacer una modificación al Pacto Federal. Y ya hay quien está hablando de que vamos a independizarnos y cosas absurdas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema que pueden jurídicamente entender gobernadores estatales. Una sarta de desconocimiento sobre cómo opera un país. Y que bueno, trataremos de comentar eso. Pero también, pues como usted ya sabe, los diversos indicadores que comentamos aquí en el programa recurrentemente y que tienen como propósito, pues, medir con corrección cómo va la economía en nuestro país. Al final del día puede haber mil opiniones de políticos, de gente que no tiene ni la menor idea de un carajo, pero tiene un puesto de poder. Y al final del día lo relevante son los datos. Cómo se mueven los precios, cómo se mueven los costos, cómo se mueven las tasas, cómo se mueven los tipos de cambio. Eso es lo que verdaderamente impacta en la vida diaria de todos. Lo demás, pues, es espectáculo, ¿no? Y lo podemos ver en la sección de espectáculos también en un momento dado. No, 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 no desdeño el trabajo de los políticos, pero ciertamente a mí me parece que se ponen en una posición más de pura cuestión electoral que otra cosa. No hay un mayor interés ni de comprender el fondo de los temas, ¿no? Vámonos empezando con el índice nacional de precios al consumidor que se publicó el jueves pasado. La inflación al primer quincenio de octubre. Cómo se mueven los precios. Y sucede que estamos teniendo una presión inflacionaria ligera. Realmente es ligera en contraste con varios comparativos. Digo, ahorita alguien me puede decir, no es cierto, Alejandro, yo voy al supermercado y los precios están altísimos de todos los productos. Me han subido los costos de transporte, ¿no? Yo utilizo mucho el servicio de redes de transporte y sí he notado un alza en los precios. En fin, podemos hablar de varios tópicos, pero tenemos que comprender que somos uno de 130 millones de mexicanos. Tenemos que comprender dos, que somos uno de 130 millones de mexicanos en una locación específica que podría estar inflacionándose más que otras. Y luego, también tenemos que comprender que hay productos que tienen mayor consumo en el país, o sea, mayor incidencia de consumo, y que su movilidad genera mayor impacto para arriba, para abajo, o para mantener estable la inflación que la movilidad de un producto específico que yo en lo individual suelo consumir. Dado ese comentario, la inflación es un aumento recurrente, o sea, varias veces, no solo un mes, sino varias veces de los precios en una región determinada, como puede ser la nación mexicana, o los estados, o los municipios. Para Ciudad Juárez se mide la inflación, y tenemos nuestra propia medición específica, que está con el mismo mecanismo metodológico a nivel nacional, que tiene su reconocimiento con certificación ISO y con homologación a países miembros OCDE, y por lo tanto, independientemente que a la hora de ver el dato de inflación, nosotros digamos, no, hombre, a mí me subió mis estructuras de precios individuales mucho más, pues a ti, pero no a todos. Entonces, ese es el tema que hay que comprender cuando se habla de este dato. Hay quien dice, es que lo manipulan. Bueno, quizá lo manipulen, pero siempre lo tienen que manipular. Por lo tanto, la movilidad mensual tendería a ser la misma que en la vida real, aun cuando el numerito original hubiera sido manipulado. Entonces, en ese sentido, más allá de conspiranoicos, el punto concreto es lo que vamos a ver ahora en pantalla sobre el reporte inflacionario del gobierno federal. Para este, nos señala que para la primera quincena de octubre tenemos un aumento de 0.54% respecto a la quincena inmediata anterior, una anualizada de 4.09%. ¿Qué pasó un año antes? Un año antes, el dato quincenal fue de 0.40% al alza, o sea, fue ligeramente superior este año, y 3.01% anual, que implica propiamente un alcance pues muy inferior de lo que estábamos, de lo que estamos en este momento. Recordemos que la inflación la podemos clasificar en la subyacente y la no subyacente. La subyacente significa los precios que no tienen tanta volatilidad como la de los productos o mercancías que consumimos directamente en un supermercado o pues en donde quiera, ¿no? En una tienda ordinaria. Y los servicios, ¿no? Como pueden ir desde servicios educativos, servicios profesionales, entre muchas otras categorías de servicios, los hoteleros, etcétera, ¿no? Bueno, estos dos rubros, que es el subyacente en integral, subió 0.14%, no mucho. Cierra en cuatro. Si está alto, sobre todo si vemos la tendencia de movilidad del último año, cada mes el dato anualizado ha venido aumentando. Y eso preocupa porque si se desenfrena la inflación no volátil, quiere decir que sí hay un proceso de asimilación de alza de precios en toda la nación, que lo podemos palpar, pero aquí lo vemos numéricamente. Al mismo tiempo, el índice de precios no subyacente, que esa parte de la inflación que no es, perdón, que sí es volátil, que incluye precios que por condiciones de la naturaleza o del ánimo recaudatorio del gobierno puedan moverse, ¿no? Esta sube 1.80%, fuerte, por ser quincenal, o sea, es un movimiento quincenal y es bastante fuerte, y cierra en 4.34% anualizado. Al interior del subyacente, o sea, de la no volátil, las mercancías suben 0.12%, un poco bajo, los servicios suben 0.7%, un poco bajo también, pero un poco más alto que las mercancías, ¿cierto? Pero el meollo del asunto es que es la tendencia del año, los movimientos. O sea, el dato de esta quincena no es realmente robusto, sino es la recurrencia que ha venido dándose en los últimos 12 meses, ¿no? Esa es la que pudiera eventualmente generar preocupaciones. Bien, por otro lado, tenemos el tema de la inflación no subyacente, o los productos que sí son volátiles, como los agropecuarios, que suben 0.90%, fuerte. ¿Por qué? Bueno, pues algún temporal que provocó destrucción de cosechas, que provocó en su caso escasez de producto y que provocó en su caso que suba el precio de ese producto. Ese es un ejemplo, ¿no? Que pudiera haberse dado. Y también la tarifa autorizada por gobierno, que va desde gasolinas, combustibles en general, nos podemos ir a gas natural, nos podemos ir a gas LP, a energía eléctrica, y que, pues, obviamente, por ejemplo, para la primera quincena de octubre desaparece el subsidio de electricidad del verano para la frontera norte y, por ejemplo, para Juárez, pues nos sube el precio de la electricidad, punto. Y entonces, pues, obviamente hay un impacto, ¿no? Entonces, 2.52% es un trancazo quincenal de alza, pero tiene que ver este movimiento alcista, vamos a decirlo, en la función de lo que es la eliminación de este subsidio eléctrico o de electricidad, más bien. Y en gasolinas ha estado muy estable la movilidad de precios, pero el gobierno ha ido quitando el subsidio que brinda Jeps y, entonces, pues, ahí puede haber presiones alcistas en algunos costos finales de gasolinas, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos para inflación? Datos relevantes. Bueno, quiero mostrarles gráficos que son los más interesantes, sobre todo para redes sociales que visualmente pueden ver. Este no es el mes más inflacionario de los últimos 10 años o la quincena, pues, más inflacionaria, la primera quincena de octubre, de un mes de octubre. Vemos que, por ejemplo, 2011 fue mucho más inflacionario, 2017 también, era la época del gasolinazo. Y hay meses mucho más, mucho menos inflacionarios, ¿verdad? 2013, 2018 y 2019, como ejemplos. Este, luego también podemos ver la movilidad de la subyacente y la no subyacente. Y tenemos, por ejemplo, cómo la subyacente pues está muy estable. Realmente, para un primer quincena de octubre de cualquier mes de los últimos, de cualquier octubre de los últimos 10 años, pues, es muy estable, muy promedio. Y la parte no subyacente tampoco es la más alta. Tuvimos en 2017 una fuerte, en un 86, un poco más alta que la actual, y 2 a 3 en 2011. Entonces, realmente, o sea, no es una primera quincena terrible, pero la tendencia del año, aquí sí podemos ver, la movilidad que tiene una cierta pendiente alcista. O sea, esta última parte del gráfico tiene una cierta pendiente alcista. Y eso es lo preocupante. O sea, si traemos una no subyacente bajísima para finales de 2019, principios de 2020, y de repente empieza a escalarse, y luego la inflación subyacente va escalando ligeramente, porque en conjunto nos sacan del foco y objetivo del Banco de México fue 3% más menos 1, o sea, máximo 4. Estamos en el límite, ¿no? Finalmente, nada más para mostrarle por ciudades, bueno, por productos, los productos más inflacionados, electricidad, 18.66, le digo, se quita el subsidio de electricidad en el norte, cuello, ¿no? Y tomate, 14.41, nopales, 24.46, los productos menos inflacionados, limón, bajó, 11.89, naranja, 9.40 bajó, y el aguacate, 4.98, vamos haciendo unos taquitos de aguacate. Y el tema por ciudad, Acuña, Ciudad Acuña, en Coahuila, 3.38%, la más inflacionada, Monclova, Coahuila, 1.72, Coatzacoalco, Veracruz, 1.70, las menos inflacionadas, Tulancingo, Hidalgo, con deflación de 0.07%, Culiacán, Sinaloa, 0.02%, Tapachula, Chiapas, 0.02%, muy ligera movilidad inflacionaria para esos municipios. Creo que vamos a tener que ir al corte, para no moverme de indicador, le digo por estados, Tabasco, 1.66%, Campeche, 1.61%, y Nuevo León, 1.55%, Sinaloa, de los menos inflacionados, 0.02%, Colima, 0.05% y Guanajuato, 0.06%. Arturo, si estás ahí, coméntame, vamos a corte, todavía estamos aquí al aire, ¿concontramos medio tarde? No, ya, sí vamos a corte. Entonces, vamos a corte comercial en la radio, seguimos en redes sociales, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, para los que están en redes sociales, yo meto mi golazo con mis amigos de UTEC, que están haciendo Expo UTEC 2020, la expo virtual que va a potenciar el talento de las nuevas generaciones, para un mejor futuro con conferencias y talleres, y temas de tecnología e innovación, ciencia y negocios. 16 al 21 de noviembre, conferencias que se van a dar, por ejemplo, el 21 de noviembre, con Tariq Velasco, que subo la semana pasada con nosotros, en el espacio de Solo Negocios Radio de UTEC, hablando de blockchain, precisamente, y pensemos en blockchain, en programación innovadora, y olvídense de los bitcoins, o sea, esa es una manera de usarlos. Programación innovadora para lo que sea, un notario podía usarlo, aunque sea para su despacho, o promover en el colegio de notarios el uso generalizado, o modificaciones al tema correspondiente allá en registro público de la propiedad, ahí pudiera ser funcional, digo, ando mucho tras de eso. Víctor Morales, ciberseguridad, me ha tocado ver recientemente, mucha información, de hackeos, phishing, bishing, una cantidad enorme de nombrecitos, en inglés, que le ponen a los diferentes tipos de delitos, que se cometen, en materia cibernética, y cualquiera podemos caer, en un momento dado, entonces hay que tener mucho cuidado, y hay que prever, así que, buen tema este de Víctor Morales, Sofía Romero, Machine Learning, la construcción del software, para llevar, al aprendizaje de la máquina, o sea, que las máquinas aprendan, no solo que la programes y haga lo que lo programaste, sino que vaya aprendiendo, claro, tiene estas cosas también de, de conspiranoicas, de que, no sé, este, cómo se llama en Terminator, las máquinas de Skynet, ¿no? que nos va a comer vivos, o algo así, pero, en lo que no entramos en el mundo conspiranoico, realmente son temas importantes, para precisamente la automatización, y la facilitación, y mejora de la calidad de los humanos, Javier Acosta, procedimiento de imágenes, procesamiento de imágenes, que es un tema que ha manejado, él, he visto algunos de sus videos, por ejemplo, poniendo cámaras en los vehículos, en los que va, generando procesamientos, que permiten, poder, hacer que la computadora, haga prevenciones, por ejemplo, de accidentes, y cosas de ese tipo, muy, muy interesante, Víctor Talamantes, videojuegos, uno de los grandes negocios, uno de los grandes áreas de desarrollo, de la tecnología, pero no la principal, de los videojuegos, que además, aquí en Juárez, tenemos buenos representantes, en el desarrollo de este tipo, de instrumentos, de negocio, talleres, lunes 16, principios de programación, martes 17, vende tus ideas, miércoles 18, desarrollo a tu página web, jueves 19, Robo Master, y viernes 20, simulación de circuitos, de National Instruments, ahí también, ahí tienen recomendaciones, para qué grados de edad, o rangos de edad, pueden asistir, pero pueden asistir todos, el evento es gratuito, así que, regístrese, web.utechborder.org, diagonal expo, ahí vamos a dejar la información, en la publicación, de la página, y nosotros regresamos, a solo negocio radio, estamos al aire, en 1300 amplitud modulada, y nos vamos con el siguiente indicador, para comentarle, encuesta de empresas, de servicio, encuesta mensual de servicios, y básicamente, nos vamos a la tabla principal, para el mes de agosto 2020, los ingresos por suministro, de bienes y servicios, suben 4.5% respecto a julio, así que una recuperación, no sostenida, en razón de julio, julio, bueno de hecho, fue junio, julio y agosto, pero anualizado, 22.1% a la baja, obviamente tenemos, pues el tema que estamos en recesión, punto, pero en recuperación, personal ocupado, punto 9% al alza, baja 8.7% anualizado, o sea, si hay pérdida de empleo, claro, perdimos un millón y medio de empleos, o más o menos un millón, dos mil empleos formales, más otros 10 millones informales, pues obvio, se va a ver reflejado, incluso en servicios, que no fue tan afectado como, porque en materia de servicios, muchas veces podemos operar el home office, en comercio no todo, digo parcialmente, gastos totales por consumo de bienes y servicios, los gastos que hacen estas empresas, 4.1% también en recuperación mensual, pero bajan 13.9% anualizado, remuneraciones totales, los pagos a los empleados, punto 5% al alza, baja 9.8% anualizado, obviamente va desapareciendo todo lo que se logró, en un momento dado, en la época del alza salarial, salario mínimo, se va a ver muy afectada, la condición de capacidad adquisitiva, incluso se habla de que muchos de los empleos, que se están recuperando, son de bajos ingresos, entonces, pues es una desgracia, esta pandemia, esta recesión, y el tener un gobierno neoliberalista, que no le entre al quite, este, este es el gráfico, sobre los ingresos agregados totales, para las empresas de este tipo, obviamente la caída de las cuarentenas, y para acá, y cabe mencionar una cosa, o sea, las cuarentenas no se han acabado, oye, si ya no nos van a mandar cuarentenas, estamos en semáforo rojo, pero no es cuarentena, pues algunas empresas las mandaron cuarentena, pero además, acaba de decretar, por ejemplo, Emmanuel Macron, presidente de Francia, pues otra cuarentena, o sea, están las cosas terribles en Europa, usted cree que no nos va a pasar eso en México, considera que México está mejor preparado, con los países europeos, obviamente puede venir otra cuarentena, y aquí, otro bajón enorme, entonces, hay que cuidarnos, y evitar las posibilidades, de que nos vuelvan a llamar a cuarentena, como en abril y mayo, porque eso, ya derrocaría la economía mexicana, ¿no? Personal ocupado, este, bajón, estabilización, o sea, ya no se está perdiendo más, aquí hay una ligera recuperación, respecto a julio, pero vamos viendo, qué pasa en los siguientes meses, ¿no? Gastos totales, realizados por estas empresas, bajón, obviamente, recuperación, y esta recuperación medio errática, para poder consolidar una posición de recuperación, en los gastos que hacen las empresas, tienen que cuidar mucho los gastos, porque, ya el INSS está cayendo con la espada desenvainada, el SAT está cayendo con la espada desenvainada, no les importa que somos en recesión, no hay legislación, que cubra ese tipo de aspectos, claro que por ahí procedería un amparo, contra la legislación omisa, pero con el tipo de determinaciones jurisdiccionales, que realiza la corte, en los más recientes actos, tanto fiscales, en los últimos 10 años, 15, bueno, desde el 2007, con el Yetu, y en la última sesión esta, que se aventaron sobre el tema de la consulta, de si sancionan a los presidentes o no, los investigan, y todos esos shows políticos, pues créanme, o sea, no hay un futuro claro, de que la corte vaya a tener, la siquiera sensatez, de hacer una determinación adecuada, sobre legislación omisa, entonces por lo tanto, las empresas tienen que cuidar sus gastos, porque lo fiscal, no lo van a perdonar, remuneraciones totales, pues tendencia alcista, en recuperación, y en función mucho, de que muchas empresas prefieren no despedir, sino bajar sueldos, o jornadas laborales a pagar, pero que, en su caso, este, ello llevara, un cierto alcance, de que a la postre, y de reactivar, pues mejoraran los ingresos, y pues ahí se ve reflejado, ¿no? Bueno, vamos al siguiente indicador, este es empresas comerciales, mismo argumento, pero en empresas comerciales, ingresos reales, también hubo cuarentena, una caída profunda, y luego una recuperación, que se, que se, o sea, que se acelera, obviamente en junio, se acelera en julio, pero se empieza a desacelerar en agosto, y esto es, una secuela de pensar, ayer comentaba Luis Enrique, que posiblemente, pudiéramos ver una aceleración, en la capacidad de recuperación económica del país, pero, este, pues sí, o sea, Hacienda, y el mismo de Luis Enrique decía, Hacienda dice 4.6%, pues está muy lejos, 3.5%, que es lo que estimó, creo que comentó ayer Luis Enrique, para el Fondo Monetario Internacional, pues con optimismo, ¿no? Pero, recordemos que es después de caer 10 puntos, vuelvo a los números brutos, nominal, 2019, 25 billones de pesos, de PIB, nominal, si bajamos este año, 10%, en números, sin ajuste inflacionario, bajaríamos, a 22.5 billones de pesos, bueno, subir 3.5, o 4.6% desde 22, no es lo mismo que subirlo desde 25, entonces el rebote se va a dar, esperemos que sí, porque el próximo año, tampoco se ve que vaya a haber, una eliminación de la pandemia, de manera absoluta, y de todo el año, quizá no los encierren en cuarentenas, y eso de nuevo, le acabo de decir lo que pasó en Francia, así que probablemente, hayan algunos tipos de encierros, pero, la vacuna no va a estar en enero, ni la van a inyectar en 15 de enero, o sea, no, va a estar en algún momento de 2021, y se va a tardar en producirse, y se va a tardar en distribuirse, y eso nos llevaría a pensar, que probablemente toda esta situación, la vivamos hasta finales del próximo año, por lo tanto, esta ralentización que se ve de julio a agosto, persista en el tiempo, inhibiendo el crecimiento económico, de manera consolidada, en fin, vámonos a la tabla, de empresas comerciales, que nos dice básicamente, que ingresos por bienes, por suministro de bienes y servicios, hasta las ventas, de las empresas comerciales, suben 1.4, en las mayoristas, baja 9.4 anualizado, y en las minoristas, suben 2.5, y baja 10.1 anualizado, así que, un poco mejor, el mes, de agosto, para las minoristas, pero un poco peor, el año, para las minoristas propiamente, personal ocupado, punto 1 a la baja, en el mes de mayoristas, 2.2 a la baja, en el año, a mayoristas, y en las minoristas, la variación mensual, es de punto 4 positivo, o sea bien, recuperación de empleo, pero baja 6.5, en el anualizado, y en las minoristas, se impacta más, porque las minoristas, son ventas al menudeo, y si bien, puede haber una, endotototota, que venta al menudeo, realmente, tienden a ser pedazas chiquitas, las minoristas, en tamaño, y pues obviamente, una crisis de la magnitud, de la que está golpeándonos, actualmente, pues le pega más, a las megachiquitas, por eso la recuperación, o la tendencia anualizada, pues es una pérdida, tan más fuerte, que las mayoristas, remuneraciones medias reales, punto 1 al alza, mes a mes, 3.2, a la baja año a año, o sea, se reactiva la posibilidad, de que la gente gane, más su jornada laboral completa, igual a las minoristas, pero, la condición anualizada, afectada, sobre todo, de las mayoristas, 3.2 perdido, contra 0.7, para las minoristas, vámonos, a constructoras, mismos argumentos, mismo tipo, bueno, no todos los argumentos, esta también incluye, valor de producción, vean la producción, de construcción, desde 2015, obviamente, la pendiente es bajista, o sea, no podemos negar, que tenemos un muy buen rato, con problemas en el sector construcción, cuando es uno de los pilares, de la economía, de los que, al moverse positivamente, en todos sus, subconjuntos, o subgrupos, de integración, ya sea infraestructura, ya sea vivienda, vivienda, perdón, comercial, o industrial, la que quieran, pero toda en su conjunto, va bajando, y si toda se moviera positiva, entonces, tendríamos una movilidad, de derrama económica, que para el resto de la economía, valga el comentario, fuerte, bien, vean ustedes la caída, todas las demás caídas, han tendido a tener, esa famosa V, que habla por ahí, el Banco de México, de repente, y Hacienda, y que con el que sueña, el presidente de la república, y que vamos a recuperar esto, en caliente, y no pasa nada, y vean, o sea, yo no veo, cómo se recupere, al contrario, si usted nota la gráfica, construcción, cae de manera bruta, en abril, cae en mayo, obvio, estamos en cuarentena, pero la perspectiva, la tendencia ciclo, sigue a la baja, incluso con las ligeritas recuperaciones, de junio, julio y agosto, entonces las cosas, no están bien, en el sector construcción, para nada, y pues no hay mucho, de qué pensar, se anuncian estas obras, 32 obras nuevas, 37 más, que ya están en operación, de infraestructura a nivel nacional, tanto carreteras, como energía, y que se van a desarrollar, principalmente en 2021, pero pues bueno, gracias, pero pues no es suficiente, y además es el próximo año, para la recuperación actual, no da, ahí están los datos, mes a mes, y año a año, valor producción, punto dos, mes a mes, baja 27.3% en el año, es una tercera parte baja, la construcción, es una destrucción completa, del indicador, cuando ya venía de más, muy dañado de años atrás, cinco años atrás, personal ocupado, sin movimiento, y una caída de una quinta parte, o sea, una quinta parte del personal de la construcción, y luego el personal de la construcción, tiene un sesgo muy notorio, hacia gente de muy bajos ingresos, los obreros, horas trabajadas, también bajan una quinta parte anualizado, solo punto dos en el mes a mes, y las remuneraciones, medias reales, y con recuperación en ambos rubros, aquí contrario a comercial y servicios, sí hay recuperación en salarios de la construcción, de nuevo, porque son la gente de más bajos ingresos, y de alguna manera hay un impacto, por ahí, en el rubro correspondiente del salario mínimo, que se alzó el año pasado. Y ya nos vamos al IGAE, que es como el indicador maestro, del mes a mes, también para el mes de agosto, y el IGAE es el indicador global, de la actividad económica, que nos dice como el cuasipib mensual, que trae un rezago de dos meses completos, y bueno, pues vean la tendencia alcista, llega la época electoral, del 2018, junio, julio, y empieza esa pendiente, pues estable, bajista, y luego obviamente la mega caída de la pandemia, y una recuperación, pues que se ve como una L claramente, más allá de que una V, o una U prolongada, dice por ahí Banco de México, de repente en algunas interpretaciones, pues prolongada, y luego acá sería la alza, pero ahorita por lo pronto se ve en L, que no vemos una tendencia de recuperación, si hay un rebote mayo a junio, si hay un rebote a julio, pero luego ya cae, obviamente no hay suficiente información, para decir, ah, la tendencia es clara, clara, igual septiembre sube mucho, o no, veremos cuando se reporte en un mes, octubre veremos algunas bajas, porque esta modificación, hacia semáforos rojos, que se está dando en octubre, pues cierra muchas operaciones económicas, e indicadores globales, pudieran tender a la baja, o a estancarse en un momento dado, cuando se reporte, pues se ha reportado hasta mediados de, finales de diciembre de este año, y vamos a la tabla entonces, con el IGAE, y pues nos dice, el IGAE 1,1% en agosto, respecto a julio, positivo, pero cae 8.5, o sea, la tendencia de caída de la economía, ¿no? Que nosotros lo tenemos pronosticado en IMEFA, 10%, que algunos lo traen hacia 10.5, etcétera. Actividades primarias, 5.9% mes a mes, o sea, bajan las actividades primarias, de julio a agosto, suben 5.9 en el año, o sea, en 12 meses, actividades secundarias, bajan 3, perdón, suben 3.3% en el mes a mes, obviamente bajan anualizado, de manera fuerte, incluye las, a la manufactura, terciarias .4 al alza mes a mes, y bajan 9.3% en el año, ¿no? Sobre todo las operaciones restauranteras, las operaciones de bares, todo ese tipo de cosas, pues, terrible. Obviamente muchos otros comercios y actividades que se han visto dañados. Bueno, yo tengo que ir a corte, no se vaya, siga aquí en solo negocios. Bueno, ya mande a corte, aunque Arturo no me ha dicho, pero ya son las 4.29, así que asumo que sí tenemos que ir a corte, y en lo de mientras, este, yo le voy a ir comentando del evento de UTEC, para que, para que vaya. Ya, y sobre todo, mire, esta, esta recesión, nos golpea. Sí, ya vamos a corte, entonces. Espera segundos. Esta recesión nos golpea, nos golpea duro, ¿no? Obviamente, este, eso, no, no hay manera de discutir. Pero, este, obtener información, y tomar mejores decisiones, pues, las decisiones para resolver, la problemática individual, tendrán que ir acompañadas, de un componente de capital humano. Actualmente, estamos desarrollando, en este país, y en conjunto con Estados Unidos, en español, por si el idioma es una barrera, una cantidad enorme, enorme de eventos, y de posiciones, pues, públicas, muchas gratuitas, muchas con cobros muy bajos, para acceso a información, para mejorar el capital humano. O sea, en el mundo jurídico, en el mundo financiero, lo que me toca a NADE, me toca a IMEF, mis vínculos con, colegio de fiscalistas, por supuesto, que no hemos hecho eventos nosotros, pero, pues, participamos en algunos. Este, temas de Coparmex, que he visto, Canacintra ha hecho sus esfuerzos, el municipio de Juárez, ha hecho sus esfuerzos importantes, el Consejo Comunitario Empresarial Nacional, ha hecho muy buena cantidad de eventos, gratis todos, instituto de contadores, hay un organismo, por el que tenemos alianza en IMEF, que es de recursos humanos, en la NADE y en IMEF, porque estamos los, es el grupo de los cinco, creo que le llaman, de recursos humanos, el instituto de contadores está ahí también, etcétera, y una cantidad de eventos enorme, incluso al grado de sobre, de sobre conflictuar la agenda, ¿no? Pero, el punto es que, ello nos lleva a pensar que, pues, ahí hay información, la cual es que lo tome, ¿no? Y nosotros le estamos invitando a este UTECH, creo que abre la mente para alternativas de dedicación, o para adoptar algunos criterios tecnológicos a nuestras operaciones, el evento va a ser amplio, esas son conferencias, este, grandes, estos son talleres, pero va a haber recurrentemente una serie de actividades, de nuevo, déjenme ampliar esto para que se vea con más claridad en sus pantallas, pero la página para el registro, es, web.utechborder, no quiere funcionar este zoom, pero bueno, aquí está abajo, es web.utechborder.org, diagonal, expo, utechborder.org, diagonal, expo, ¿no? A mí me parece fundamental que la gente quiera interesarse en estos temas, y ello los lleve a una posición más sólida en su construcción de capital humano, y en el encontrar las alternativas adecuadas, de lo que eventualmente podrían mostrar, arrojar de resultados a su propia actividad económica, es la única forma de acrecentar, de mejorar las condiciones individuales, ¿no? Entonces, no lo desdeñe, expo Utechborder, 16 al 21 de noviembre, también en esas fechas tenemos el de IMEF, ahorita también voy a comentar en el siguiente corte del de IMEF, pero este, tenemos la Convención Nacional de IMEF, también con ponentes de un nivel impresionante, digo, premios Nobel de Economía para empezar, van a estar ahí exponiendo, y es en México, es en línea, el costo es bastante asequible, ahí sí tiene costo, en función de lo que implica, este, el tema de traer estas personalidades, o de obtener sus espacios de tiempo, también va a ser mixto, en la Ciudad de México, aparentemente se está permitiendo, aunque si se modifica el semáforo rojo, se va a restringir la parte física, pero aparentemente se va a permitir, con muchos mecanismos de control, que algunas personas puedan asistir presencial en la Ciudad de México, y este, y bueno, ello lleve en un otro dado, a unas condicionantes más adecuadas, no sé si ya volvimos al aire, porque ya no me dijo nada Arturo, yo me imagino que todavía no, este, pero, pues bueno, aquí el meollo del asunto es, instruirse, mejorar las condiciones de capital humano que correspondan, 30 segundos, vamos al aire, y este, y bueno, como le digo, el punto es, reconocer, el alcance y el, y la viabilidad, de, pues, como mejorando su capital humano, en la diferente información disponible, puede usted llevar a una mejor actividad económica, más productiva, y sobre todo con un levantón más fuerte, más sólido, como lo que se requiere para salvar el día, ¿no? Ya regresamos a ir aquí en Solo Negocios Radio, tercer segmento, nos vamos con la balanza comercial de mercancías de México, en septiembre 2020, con un superávit comercial, de 4,385 millones de dólares, varios puntos a tratar, el año pasado fue un déficit comercial de 152 millones de dólares, así que cualquiera diría, ah, pues si el año pasado fue negativo, y este es positivo, pues vamos bien, ¿no? En los primeros nueve meses del año, o sea, el dato de, 4,385 millones de dólares, en septiembre, es de septiembre, el superávit del año, es de 18,958 millones de dólares, entonces, al estilo Donald Trump, esto significaría, que estamos triunfando, ¿no? que nuestras empresas están exportando más que lo que importamos, y en la visión pequeña, que muchas veces los políticos tienen, si no siempre, pues eso implica un éxito, pero no es un éxito, en realidad este superávit, continuo creo yo desde 2019, es consecuencia de cosas exógenas, y que no demuestran propiamente una consolidación de la masa manufacturera productiva, de nuestro país, y que en su caso, provoca, al contrario, muestras, al menos con el indicador de este año, del detrimento económico en el que estamos viviendo, ¿no? Y vámonos al desglose, exportaciones bajan, perdón, son 38,547 millones de dólares, por 37,070 exportaciones no petroleras, y 1,477 millones de dólares petroleras, sabemos perfectamente que el petróleo va, está en el hoyo, o sea, exportamos poquito y cada vez menos, porque producimos poquito, y luego aportan menos, porque el tipo, el valor petróleo está, no alicaído, está estable hacia 40 por barril más o menos, pero, este, pues, pues hay muy por debajo de la expectativa que se tenía, al menos en el presupuesto de ingresos de la federación, y la parte de exportaciones no petroleras, pues obviamente están, pero requieren que nuestro consumidor quiera comprarnos, y Estados Unidos sí nos compra, pero nos compra 37,070 millones de dólares, y no mucho más, como acostumbraba, porque está en recesión también, porque también tiene billones de personas en desempleo, entonces, pues no hay quien compre más, si nos vamos al comparativo, tuvimos importaciones en México por 34,163 millones de dólares, la diferencia de los 4,000 millones de dólares que le dije, pero el asunto es que cada vez importamos menos, y qué significa que importemos menos, que tenemos mejores productos mexicanos, no, para nada significa eso, no mejoramos la productividad, ni la capacidad, ni la calidad de los productos en estos meses, lo que pasa es que no tenemos dinero para consumir tampoco nosotros, tenemos 1.2 millones de desempleados formales, y 10 millones de desempleados informales, obviamente no tenemos dinero para estar comprando, mucho menos productos importados, que no siempre son más caros, y al contrario son más baratos, por eso se compran aquí, entonces obviamente este indicador no muestra ningún éxito de nada, muestra una realidad, dos, es consecuencia también de un 2019, en donde ciertamente tuvimos una tendencia superavitaria, no me acuerdo si el año completo fue superavitario, pero si la tendencia del año, mucho en función de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que provocó que China moviera inversiones hacia México, y desde México las apuntalara por medio de un mecanismo, de coinversión y de nacionalización del producto, para efectos de convertirlo en producto telecán, y por lo tanto que se pudiera entrar a Estados Unidos, y si en ese año todavía se llamaba telecán, a partir del 1 de julio de este año se llamaba T-MEC, entonces en el 2019 tuvimos más influencia telecán, y nosotros veníamos en un año en donde venía menguando la actividad económica, o sea también bajaban nuestras importaciones, entonces es un éxito tener superávit, no tiene nada que ver con éxito o no éxito, no tiene nada que ver este indicador con una posición de éxito o no éxito, son hechos reales que muestran y que se aplican con situaciones reales que están ocurriendo. Banco de México, y este documento está muy interesante, pero el problema es que es gigante y no lo tengo resumido, entonces crédito de la vivienda en marzo, antes de la pandemia, vamos a ver qué pasa después de marzo, hay muchos créditos en ese momento que están bajando, muchos bancos, quiero hacer comentario más bien alrededor de él, y entonces refinanciar su hipoteca puede ser bastante inteligente, así como el gobierno del estado ha refinanciado en los últimos cuatro años de manera eficiente la deuda con la que nos dejó el sexenio anterior, usted puede refinanciar su deuda con los bancos, si obtuvo una tasa hipotecaria de, no sé, 10% hace 3, 5 años, ahorita pudiera obtener una tasa de 7.5%, o sea, bajarle 2.5% a la tasa es un buen trancaso de dinero, más si con las modificaciones que se logran de los esfuerzos que están buscando en Infonavit para ser más flexible y eliminar intermediarios para el acceso al crédito, pues mezclarlo con el Cofinavit, con los mecanismos de mezcla para tomar el dinero de Infonavit como enganche, y luego el préstamo de Infonavit, sumando, que es caro, pero finalmente sumándolo al bancario, puede acceder a tasas extraordinarias, y eso comprar una casa nueva, o obtener un financiamiento teniendo una casa o refinanciar básicamente, así que acérquese a su financiero, normalmente bancario yo le recomendaría, he visto ya varios casos de gente que se acerca a presuntos intermediarios de Infonavit, y los asesoran y les bajan dinero y depósitan en el Oxxo, y la verdad son cosas que terminan siendo conflictivas, ahorita estoy preparando una demanda mercantil en contra de uno de estos tipos que le cobraron, no sé, 30 mil pesos a un cliente, y nomás no, nada, está desaparecido, entonces se tiende a fraude, vaya a los bancos, vaya a los bancos, es muchísimo más certero ir a los bancos, al final del día tienen un anclaje de corresponsabilidad con la Comisión Nacional de Calidad y de Valores. Bueno, vamos a los indicadores estadounidenses, para diciembre de 2019 a marzo de 2020, se obtuvo una ganancia de empleos neta, estas son dinámicas de empleo de negocios, por 7 millones de empleos, con una disminución de 901 mil respecto a un trimestre anterior, según el Buró de Estadística Laborales, reportando el 28 de octubre hoy. En ese periodo, las pérdidas de empleo bruto fueron de 7.7 millones. Recordemos que Estados Unidos, en marzo, a principios de marzo, empezó su cuarentena, entonces ya aquí obviamente le pega al primer trimestre de ellos, nosotros empezamos hasta abril realmente, las publicaciones formales de México son el 25 de marzo, entonces realmente estamos hablando de que entraron en vigor en abril. Entonces, pues obviamente hay un efecto ya para, incluso aquí lo señalan, para el COVID. Ahora vamos a ver el de aeropuerto más temprano, más reciente, perdón, que es de la semana pasada, el jueves 22, sobre las solicitudes de desempleo. Recordemos que en Estados Unidos no hay esto de los tres meses de sueldos y te corren, sino básicamente vas y pides tu solicitud de seguro de desempleo y el seguro te paga una proporción hasta por dos años de tu desempleo. Para el 17 de octubre, las solicitudes por desempleo fueron de 787 mil, con una baja de 55 mil respecto a una semana previa. O sea, bajamos del millón, traemos cifras de, creo que hasta 7 millones, este, no, veintitantos millones, ¿no? Cifras de veintitantos millones allá en abril, ¿no? O marzo. Ahorita ya estamos abajo del millón. O sea, va mejorando el mundo, claro, de calle, y eso nos conviene porque es gente que obtiene empleo y que demanda productos y que demanda los productos, pues se activan órdenes maquila y pues hay derrama económica para jugar eso, ¿no? Y entonces, bueno, de previous week, dice, se revisa la semana anterior a la baja con 56 mil hacia los 898 mil desde los 842 mil. O sea, sí hubo un poco más de peticiones la semana previa, este dato se va a revisar, por supuesto, los 787, pero en medio del asunto es que va mejorando el entorno. Promedio móvil de cuatro semanas, 811 mil, con una revisión desde los 866 mil. Entonces, quiere decir que sí va mejorando el entorno general, sobre todo con ajustes periódicos de cuatro semanas. La tasa de desempleo para este aspecto tiene un dato de 6.4%. O sea, de andar en tasas de más de doble dígito a 6.4% es un súper avance, ¿no? Súper avance. Y aquí los gráficos, o sea, veamos lo abrupto, digo, lo normal de los años anteriores es igual que esta, que esta, este, ¿cómo se llama? Curva, que no es curva, que es plana, siempre andamos alrededor de los 200 mil, ¿no? Y subía y bajaba y nos preocupaba y movía las bolsas de valores y los tipos de cambio y demás. Y de repente ya coronavirus y vea, se va hasta los 7 millones acá en el semanal y en el acumulado hasta los 25 millones de personas sin empleo. Ya va mejorando, vea la tendencia de mejoración, de mejoramiento, perdón. Y lo mismo acá en el semana a semana, pero todavía no resolvimos la problemática. O sea, en este momento podemos decir que estamos tres veces peor que en semanas ordinarias antes de la pandemia. Claro, estuvimos mucho peor durante la cuarentena, pero de cualquier forma no hemos resuelto el tema. Ojalá que esto vaya mejorando cada vez. Voy al último corte comercial en la radio, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, ya que estamos aquí en corte comercial le comento, ¿no? Esto es este, la, la, de 50, la número 58, la 58, convención nacional y MEF y este, ah no, la 48, la 48, perdón, convención y MEF que se lleva el 19-20 de noviembre. Lo de UTE que es del 16 al 21, sé que se nos atravesamos, pero pues es en línea, así que usted elige. Échale ojo, ¿no? 19 de noviembre vamos a tener una conferencia de Amazon Web Services que está generando inversiones en México y luego Carlos Santillán Doretti, quien es el presidente del comité organizador, va a dar las palabras de bienvenida y empieza la primer ponencia. Enrique Pérez Zámano, presidente de la ponencia MEF 2020 con la propia ponencia y el resultado, que es una especie de investigación del que se reduce a un documento que se publica es la propuesta de MEF en el 2020. Inversión y crecimiento económico con enfoque social, ¿no? Se denomina. Luego viene pues Ángel García Loscurain, que ya nos ha acompañado aquí en el programa, quien en su caso da un mensaje de bienvenida. Y luego Arturo Herrera Gutiérrez, el secretario de Hacienda, con un mensaje de inauguración. Bueno, arrancamos la operación. Primer parte de los eventos, conferencia magistral de prosperidad incluyente en México, Santiago Levi Algasi, ¿no? Es el presidente de la Asociación de Economía de América Latina y Caribe, investigador principal no residente de Economía y Desarrollo Mundial en el Global Economic and Development Brookings Economic and Social Policy en Latinoamérica Initiative. Santiago Levi, pues fue también parte del Banco Interamericano de Desarrollo, fue secretario, fue director del Seguro Social, creó modificaciones importantes legales en el Seguro Social. Es una persona con mucho conocimiento, ¿no? Luego viene un panel de sobre desigualdad con Julio Santaela, que es el presidente de INEGI, Roberto Vélez Grajales, ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Espinoza Iglesias y José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de la CONEVAL, la Comisión Nacional de Evaluación. El moderador, Gabriel Casillas Olivera, que es el economista en jefe de IMEF en materia de Comité de Estudios Económicos. Conferencia Magistral a las 12 del día, Raxi Soda, Capitalismo Consciente y Suplificación en América Latina, quien es profesor Babson College y Visiting Profesor del Tegue Monterrey y de Capitalism Inc. Con moderador Ignacio de la Vega de EGADE, Tegue Monterrey. Luego a la una viene José Sarucán Kermes, quien es coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVIO, que todavía existe, esperemos que siga. Oscar de Buen, presidente ejecutivo de la INDA, Energía e Infraestructura, Maricruz Calvet, directora de Sustentabilidad e Inversión Responsable del Grupo Financiero Buan Norte y presidente de Comité de Sustentabilidad de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Juan Carlos Velausteguigoytia Rius, quien es presidente del Centro de Energía del ITAM. Juan Pablo Figueroa, director de Financiamiento del Banco Sabadel, quien es el moderador. Luego viene Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México y Alexis Milo Caraza, economista jefe de HSBC. Luego viene Carlos Alasar Lobelí, del Consejo Coordinador Empresarial, Claudia, bueno, con el tema del sector privado, Claudia Jañez, presidenta de DuPont, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios y Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación Mexicana, de Bancos Mexicana, con Ángel García, las con él como presidente de IMEF y moderador. Estoy aquí regresando al aire y les comento rápidamente los últimos eventos que tenemos del evento de IMEF. Y bueno, pues están enfoques alternativos para economía incluyente con Yanis Varoufakis, del Gélez y Parlamentario y Secretario General, Juan Carlos Moreno, de la UNAM, José Antonio Campo, de la Universidad de Colombia, Jesús Felipe, del Banco Asiático de Desarrollo y con el moderador Adalberto Palma de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, bueno, perdón, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y director actualmente de Proxy Gubernanza Corporativa. Tema, economía incluyente y desarrollo, crecimiento económico y bienestar, Carlos Felipe Jaramillo y Carmen Reinhardt. Carlos Felipe es del Banco Mundial, vicepresidente para la Región Latinoamérica y Carmen Reinhardt, economista en jefe de Banco Mundial con Jessica Roldán, economista de Finamex. Y finalmente, tenemos a Liliana Rojas Suárez de Senior Fellow del Centro Global con Enrique Pérez Aramo de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de lo que es la Comida Conferencia de Desafíos de Crecimiento Sostenible Incluyente en América Latina y el tema de fondos de inversión, Álvaro Rodríguez, socio director y cofundador de IGNIA, Fernando Lelo de la REA de ALLBP, Antonio Lelo de la REA Venture Partners y Rodrigo Villar, socio director de New Venture México, Laura Ortiz Montemayor, fundadora y directora de SVX México y con Gabriel España como moderador quien es presidente de Vinculación Internacional de IMEF. Entonces, pues un evento lleno de importantes personalidades que, pues, van a provocar mucho atractivo, ¿no? Y, pues, obviamente, el objetivo es invitarlos a ser partícipes y registrarse, obviamente, imef.org.mx, y con ello tener esa participación. Un tema más de INEGI, el resultado del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal. Esta es una encuesta que hace, se reporta anual, cierre de 2020, con los poderes judiciales estatales, quienes tuvieron 65,546 servidores públicos, de los cuales 4,627 son magistrados y jueces. Entonces, son números judiciales interesantes, ¿no? De estos magistrados y jueces, 58,6% son hombres y 41,4% son mujeres. ¿Qué? Déjenme ver si hay que una comparativa. No hay cifras de Baja California y Durango, nada más. No, no tenemos comparativa. En 2019, los órganos jurisdiccionales registraron 2,014,992 expedientes en materia civil, mercantil, familiar y otra. Al cierre de 2019, la Defensoría Pública de Oficio, a cargo de los poderes judiciales estatales, contó con 534 defensores públicos asesores jurídicos, ha tenido 359,000 asuntos y servicios y concluyeron 109,000. O sea, la tendencia de acumulación para 2019 era notoria y era histórica, seguramente. 2020, quítate que ahí te voy, ¿no? Durante 2019, los poderes judiciales estatales registraron 186,266 expedientes abiertos en todas las materias para materia de justicia alternativa y mecanismos alternativos a resolución de controversias y se concluyeron 159,000, un poco menos de impacto negativo, ¿no? Pero bueno, el punto es que tenemos ahí indicadores que nos muestran un alcance pues notorio, ¿no? Del resultado que puede implicar este efecto concreto de lo que es el el poder judicial, ¿no? Y su interacción con la ciudadanía. O sea, dos millones de expedientes nuevos en un año, dos millones de conflictos de un país de 130 millones de habitantes. ¿Qué tanto es? Habría que contrastar contra movimientos de otros momentos del tiempo, o sea, de otras fechas si usted gusta, pero también contra otros países, pero yo creo que habla de una nación que no es la mayoría de su población la que está emproblemada, ¿no? Dos millones de expedientes. Pensando que cada expediente sea de una persona individual, pueden haber dos que sean de la misma persona, entonces, este, dos millones de conflictos. ¿De cuántos mayores de edad habremos en México? Unos, no sé, 80, 90 millones, 90 millones mínimo de mayores de edad, sino hasta los 100 millones porque al menos a la educación primaria, recuerdo el dato, iban a entrar 30 millones ahora en agosto, entonces, pues si somos 130 millones hay 100 millones de mayores de edad o vamos a poner 90 para efectos de pensar en términos de gente que sea menor de edad pero que no estaba en la escuela, ¿no? Y aún así, pues dos millones de conflictos no son tantísimos, pero bueno, habría que hacer comparativas más profundas para brindar un juicio concreto al respecto, ¿no? El tema del pacto fiscal, que ese es el nombre correcto, mire, es un tema con mil aristas. Pensar que es un tema con el que podemos estar considerando que va a desaparecer México y cosas de ese tipo, no es cierto. O sea, la discusión es sobre la materia fiscal, la distribución de los recursos, no es sobre si Chihuahua se hace un nuevo país o si viene a Estados Unidos o alguna tontería de ese tipo. Ahí ponen el Mexit y luego México del norte y México del sur o alguna tontería si no, bueno, pues como meme está cotorrón, vamos clarificando los puntos. Uno, no es un tema de Estado-Nación, o sea, no es un tema de separarnos del gobierno, del país, perdón. Es un tema sobre el 31 fracción cuarta de la Constitución que dice que todos los mexicanos tenemos que pagar impuestos conforme a nuestras capacidades para aportar a los gastos de la Unión y del país en general. Y dos, una serie de artículos que construyen un pacto fiscal que da rienda a que las legislaciones estatales en materia fiscal se acoten en su capacidad recaudatoria y la expectativa de recaudación sea pequeña sobre impuestos muy pequeños como el impuesto sobre nómina, el impuesto predial, el impuesto de transacción de dominio, entre otros impuestos que tienen, o derechos, que tienen la oportunidad de cobrar los estados y los municipios. Pero la tendencia normal es que el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre los valores delegados sean los impuestos maestros y principales del país. Pensar que que así es y punto no hay manera de modificar es también una tontería. O sea, el origen es que cada entidad federativa al unirse a la Unión, valga el comentario, a los Estados Unidos mexicanos y esto en una perspectiva que fue pasando poco a poco a través de las décadas, desde 1821 cuando acaba la independencia, pues sucede que podemos ver cómo va configurado hacia la estructura constitucional en donde son entidades federativas autónomas que son una federación, pero no son súbditas de la federación y eso se ha malentendido. Claro, con esta presidencia actual es más notorio por el ánimo del presidente López Obrador de querer ordenar y mandar en todo. Digo, es muy clara su postura y lo que él diga es punto y así no debe de ser. Pero la verdad es que es lo mismo que ocurría en la época de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, incluso en la sección de Peña Nieto, muchas instituciones se nacionalizaron. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria se convirtió en Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. No ha hecho un carajo en realidad, pero ya es nacional. El Instituto Federal Electoral se hizo nacional. Concentra el poder. Demasiada concentración del poder. Una perspectiva federalista es que las entidades federativas tengan más poder que la federación incluso y por lo tanto más recursos. Lo cierto es que cuando volteamos a ver la realidad de nuestros casi dos mil municipios y por nuestras treinta y dos entidades federativas, la capacidad técnica ejercida en los gobiernos, no por los gobernadores, sino por sus secretarios, no siempre es la más alta y adecuada. Y luego, si nos va a ser los municipios, peor. Los alcaldes no necesariamente sino sus tesoreros y sus funcionarios públicos. O sea, digo, México habrá veinte, treinta municipios con una capacidad técnica bien establecida y incluyo el de Juárez. Pero, pues, hay dos mil municipios donde hay unos micromunicipios, otros megamunicipios, pero con unas operaciones muy pequeñas en función de temas de recaudación y de capacidad técnica para recaudar, pues, que sería una pérdida fiscal absoluta. Entonces, el Comité de Coordinación Fiscal, que es hacia donde va el tema de este pacto fiscal que quieren modificar los diez gobernadores en queja, está vinculado a una mejor redistribución del ingreso. Es muy cierto y notorio que los estados que representan a esos diez gobernadores somos los más productivos del país. Y es muy claro que la estructura nacional de redistribución del ingreso va con un objetivo, valga la redundancia, de redistribuir el ingreso para que los estados más pobres tengan acceso a recursos y a mejoras. Nada más que hay un pequeño detalle que se les ha olvidado a través de las décadas, no de los sexenios, de las décadas en política mexicana a implementar. Que es decir, está bien Chiapas, Oaxaca, Guerrero, los que quieran, te damos más recurso, pero también te ponemos un límite de tiempo para que resuelvas problemáticas ancestrales de infraestructura, de redistribución de los recursos, etcétera, para que ya no tengas que estar detenido de estos recursos federales. Y esos detalles jamás lo quieren los políticos porque son temas técnicos y ellos a veces saben sumar, a veces no saben sumar, ¿no? Y la realidad es que los que están, no los de Morena, los que están en general y que tienen décadas en el poder porque ahorita se llama Morena, antes se llamaba PRI, antes se llamaba PAN, es la misma cosa. Realmente todos no les ha importado un trabajo este tipo de aspectos técnicos a profundidad para desde hace 20 años como mínimo, si no más, haber corregido la manera de reestructurar las mecánicas de distribución presupuestal. Digo, de repente llegaba un presidente y les daba premio, de repente llegaba un presidente con una buena suerte de que el precio internacional de petróleo subiera y hubiera recursos suficientes y con eso, sí, ahí está tu bonito extra y todos los gobernadores calladitos y ningún senador representaba o ningún estado realmente como constitucionalmente les corresponde y no hacían su función. Y entonces, ¿qué termina pasando? Bueno, pues que llega un día en que ya, sobre todo el 2021 que viene con una caída abrupta de 10% del gasto federalizado, pues, obviamente nos va a golpear más a estos estados altamente productivos porque no van a descuidar a los pobres, van a descuidar a los, no ricos, pero menos pobres, ¿no? Como nosotros, Chihuahua, Nuevo León, etcétera, Jalisco. Y la queja de estos gobernadores es al respecto de ello, ¿no? ¿Está bien? Sí, pero tiene que haberse hecho esta discusión hace 25 años. Qué bueno, háganla. Nos vamos a salir de la nación, no nos vamos a salir de nada. Se va a cambiar el sistema fiscal, tampoco se va a cambiar si el presidente no quiere. O sea, si el presidente no quiere y el Congreso no quiere, no va a haber ningún cambio porque requiere modificaciones constitucionales y además legales para lograrlo. No solo es la posición autónoma de 10 estados o de un solo estado. Entonces, más que estos enfrentamientos de espectáculo chafa, de novela chafa de la noche en los noventas, por favor, pónganse a hacer su trabajo, señores políticos. Para eso se les paga. Y si no pueden, con la chamba, so long. Y los ciudadanos pues solo tendremos la opción en junio del próximo año, en julio del próximo año de la elección para ver el tema de aquí vamos a determinar qué queda en el Congreso. Lo ideal es que quedaran bastante divididitos en la Cámara de Diputados en materia de poder porque ya mostró Morena uno, que quiere hacer lo que quiere y dos, que ni siquiera lo sabe hacer porque no han hecho los cambios que querían. O sea, nada más alardean. Entonces, ese tipo de responsabilidad no se puede encargar a la gente tan irresponsablemente. Es un país muy grande, es un país con muchas deficiencias, pero con muchos avances en los últimos 40, 50 años en su actividad económica que no pueden darse al traste de la noche a la mañana porque cambió el régimen político. Déjense de chafencias en sus argumentos. Pónganse a trabajar. Un minuto para terminar. Para mí es muy importante destacar ese tema del pacto fiscal. No va a ocurrir realmente nada. No es a gritos y sombrerazos espectaculares. Menos en medio de una pandemia es con negociación política. Si el tema lo quieren politizar todo, pues allá ustedes, ¿no? Pero tiene que haber negociación y si el presidente no es alguien con quien negociar, tiene que hacerse que sea alguien con quien negociar a la fuerza. Ese es su trabajo, esa es su función y hay formas de hacer ver que la gente no quiere trabajar y entonces el pueblo, bueno, se dará cuenta de la realidad. Nos vamos, nos escuchamos mañana con UTECH aquí en Punto de las Cuatro Tardes en Solo Negocio Radio y bueno, pues muchas gracias a Arturo en cabina que pase usted muy buenas tardes. Gracias por su atención. Gracias.